Hola, mi nombre es Miguel Ángel Agudilo de Ávila, soy del grado tercero A y quiero ser el representante primero a tercero. Mis propuestas son que haya más gel antibacterial, que si alguien no trajo tapabocas de repuesto, hay una caja de tapabocas desechables que podamos utilizar. También que cada una vez a la semana podamos, en el ringtime podamos colocar un cuento que podamos ver. Y mi última propuesta es que podamos utilizar los libros de la biblioteca en el ringtime. Cuando se acabe el ringtime, podamos verlos y esas son mis propuestas. Recuerden que soy Miguel Ángel Agudilo de Ávila, del grado tercero A, pero que hagan por mí. Chao. Bye. Hola, mi nombre es Mélanie Podania, soy el representante de la terapia. Y hoy voy a hablar sobre mi propósito. Primero, si una situación tiene la razón. Yo puedo ayudar si no entienden algo en la clase. Gracias por su atención.